Una sesión extraordinaria este próximo día, jueves. Sí, sí, exactamente. Este jueves vamos a tener una sesión extraordinaria. Una sesión que la estábamos esperando, en definitiva. Y tiene que ver con respecto al tema de la resolución de lo que es la selección de la terna para el juez de paz, la designación del juez de paz. Bueno, a vida cuenta, después de haber charlado en varias situaciones o circunstancias con la gente del tribunal examinador y después haber hablado con las asociaciones en particular, hemos obtenido ya la información al respecto de dar contestación más que nada a los recursos presentados por los participantes. Hemos tenido en este concurso la presentación de tres recursos en particular respecto a lo que es el examen a la cual deberían estar sujetos los participantes. Y bueno, ante esa presentación de recursos y nosotros, el consejo en general, no estar contando con la formación necesaria para dar respuesta a los mismos, es lógico y es necesario acudir al asesoramiento y al acompañamiento por parte de las personas idóneas y formadas para ello. Y bueno, ya estamos en condiciones de resolver. La idea es tratar de que en ese mismo día se salgan ambas situaciones o se den resolución a dos circunstancias. Una, la contestación de los recursos y la otra, por supuesto, la resolución, digamos, ya estableciendo ternas en cuanto a... para ser elevada al Departamento de Objetivo Provincial. Sabemos que después, una vez resuelta o una vez emitida la resolución de la terna, hay que esperar un plazo perentorio a efecto, digamos, de que los concursantes, digamos, tengan un plazo, digamos, para poder presentar también algún tipo de rechazo o desacuerdo al respecto de la resolución. Así que, por eso, por ahí, la idea era hacerlo en forma conjunta para no dilatar más de lo que se ha dilatado. Y bueno, la idea es, en ese sentido, hacerlo. Así que, el orden del día tiene que ver con eso. El primer punto del orden del día es, por supuesto, la lectura del acta de la sesión anterior. El segundo punto es la resolución en el cual resuelve los recursos presentados por los participantes. El tercer punto del día es, por supuesto, la resolución en el cual establece las ternas del concurso. Y el último punto del día sí no tiene que ver con lo que... al motivo específico del llamado, sino más que nada una necesidad de lo que ahora estamos viviendo, del proceso electoral, y en el cual ya se nos ha comunicado que, a partir del consejo, tiene que designar a dos concejales a efectos, digamos, de que se capaciten, a fin de dar las charlas, digamos, a las autoridades de mesa a fin de estas primeras elecciones, el 14 de abril, donde se van a llevar a cabo las elecciones de las PASOS. Así que, bueno, simplemente eso, vamos a tratar de que esto, digamos, podamos resolverlo y ojalá, Dios quiera, digamos, podamos ya estar cumplido el plazo, digamos, perentorio, estar en condiciones de elevar esta terna a fin de que ya Cerrito cuente con su propio juez de paz, ya designado a través de este concurso, por supuesto, ya designado a través del consejo. Entonces cerrar este proceso. Exactamente, perdón, no designado porque el que lo designa es el departamento ejecutivo de la provincia, específicamente el gobernador de la provincia, sino que nosotros establecemos las ternas. Sí, exactamente, la idea fue tratar de que esto sea lo más rápido posible o tratar de darle, digamos, la agilidad correspondiente, hicimos todos los esfuerzos en ese sentido, pero bueno, según, digamos, después de haber charlado con el presidente del colegio de abogados, con la presidenta de la asociación de magistrados y también con los doctores que forman parte del tribunal examinador, como así también de Emilio Castrillón, este es un proceso normal, es normal que se recursan, es normal, digamos, que se hagan las presentaciones y es normal que se dilate, así que bueno, uno quizás por ahí no está acostumbrado, no estamos acostumbrados, me quiero incluir a todo el consejo porque en particular por ahí nos pone un poquito nervioso respecto de estas situaciones, pero bueno, seguramente es lógico que se eleven distintas cuestiones y por ahí también es bueno también que por ahí se puedan discutir y se puedan rever algunas situaciones y en particular, así que bueno, vamos a tratar de resolver de la mejor manera, tratar de hacer lo más objetivo posible y bueno, y esperemos tratar de resolver a fin de dar cumplimiento y fin, por supuesto, a este concurso que hemos arrancado a estudiar allá en agosto y lo arrancamos específicamente en octubre. ¿Jueves entonces a las...? Este jueves acá en el recinto del Consejo Liberante, perdón, sí, a las 20.30 horas vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias.